Atención Calima del Darién, el cuerpo de bomberos voluntarios de Calima del Darién se ve en la penosa y lamentable tarea de informar que debido a la falta de recursos económicos a partir de hoy no se prestará el servicio de atención a ninguna de las emergencias que presente la comunidad. Agradecemos el apoyo de quienes han dado sus voces de aliento y la comprensión ante esta situación. Atención Calima del Darién, el cuerpo de bomberos voluntarios de Calima del Darién se ve en la penosa y lamentable tarea de informar que debido a la falta de recursos económicos a partir de hoy no se prestará el servicio de atención a ninguna de las emergencias que presente la comunidad. Agradecemos el apoyo de quienes han dado sus voces de aliento y la comprensión ante esta situación. Agradecemos el apoyo de quienes han dado sus voces de aliento y la comprensión ante esta situación.